Pasado sábado 26, 25 y domingo 26, la Escuela de Patinaje de la Alcaldía de Bobo participó en el Festival Nacional en San Andrés Islas con seis deportistas obteniendo 13 medallas en los primeros lugares. Resultado bastante positivo, los seis deportistas lograron estar en el podio. Logramos tres primeros lugares muy importantes para el municipio. El proceso que se lleva a cabo en el municipio de Bobo desde hace cuatro años hasta la fecha con la actual administración, bajo la administración de John Albert Moraliscano, actual alcalde, ha sido un total éxito y pretendemos seguir entrenando fuertemente, trabajando fuertemente para dejar los colores del municipio de Bobo en lo más alto.